Sí, realmente muy contentos porque festejamos nuestros 27 años de vida de la asociación así que bueno, fue con un festejo tranquilo, una cena digamos de toda la comisión y algunos colaboradores más allegados y bueno, fue una noche muy linda que disfrutamos mucho Seguramente reflexionando acerca de todo el agua pasada debajo del puente a lo largo de este tiempo Sí, sí, la verdad, muchas historias y anécdotas y bueno, siempre viendo qué poder hacer para seguir sumando por nuestra asociación Bien, ¿y qué tienen en mente? Bueno, debido a ello, ayer recibimos un lindo regalito, digamos con apoyo siempre a las instituciones del senador Pirola con esa suma vamos a destinarla al cerramiento del predio que lo necesitamos, digamos en calidad de urgencia por el tema de la seguridad, tanto sea de nuestra asociación como de la biblioteca Así que estamos abocados al cerramiento del predio Esto es una cifra onerosa, imagina Sí, es importante ya que bueno, en la parte de atrás vamos a hacer un tapial pero en la parte de adelante tenemos que continuar con el estilo que ya tiene el edificio en sí Así que es rejas y columnas y bueno, es importante Seguro Fernanda, para la gente que no conoce el funcionamiento de la asociación saboyana ¿Cómo se la presentamos brevemente? ¿Estamos haciendo qué? Bueno, por ejemplo, estamos continuando, digamos, con el legado de nuestros ancestros que es el transmitir las costumbres y bueno, y la lengua francesa de nuestros ancestros, obviamente Así que somos un grupo que dedicados a eso tratamos de, digamos, transmitir todo lo que uno, digamos, recibió en herencia de parte de ellos Siempre, digamos, tratando de transmitirlos, llámese a escuelas o bueno, instituciones de la región porque bueno, somos de la colonia, o sea que somos los tres San Carlos y bueno, y con mayor énfasis cuando hacemos la fiesta de colectividades donde bueno, mostramos un poco lo que es la gastronomía, bailes y parte de la cultura Bien, la biblioteca también forma parte del sostenimiento de las acciones culturales que tiene la asociación Sí, sí, si bien tiene su administración aparte, depende también de lo que es en todo la asociación Y como ha crecido también, ¿no? Sí, sí, trabajan muy bien también Tienen, digamos, siempre un horizonte en mejorar y en ampliar todo lo que es la parte de librería de libros, digo, y bueno, material que le brindan también a escuelas y a la comunidad en general, ¿no? Bien, se celebran el idioma, lo propagan, apoyan eventos culturales, recuerdan fechas importantes en la historia como tiene el inmigrante o la toma de la bastilla Sí, 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 tenemos varias fechas así puntuales, digamos, bueno, el día de la francofonía, por ejemplo Bien Después el 14 de julio Y bueno, y este año le dimos un énfasis importante a lo que es el día del inmigrante porque creo que no puede pasar desapercibido Seguro Como también la fiesta de la colonia del 27 de septiembre Y obviamente nuestro, el 19 de octubre, nuestro cumpleaños Pero bueno, son esas fechas en las cuales nosotros festejamos mejor, digamos, y en mayor medida Llámese con una cena o con actos culturales Y bueno, y también apoyando a las demás instituciones también, acompañándolos o en las fiestas del pueblo o lo que sea Bien, bueno, por entre todos aquellos descendientes de Saboyanos que nunca participaron están al tiempo de hacerlo Sí, siempre son bienvenidos y están invitados o asociarse para colaborar con la comisión O bueno, traer alguna inquietud o lo que sea Así que bien y contentos, conformes, tenemos un lindo grupo de mujeres y hombres, digamos, de buen trabajo y buenas ideas Así que esa es la idea Muy bien Seguir para adelante y sumando siempre ¡Gracias!